Bueno, mi raza, hace poquito pasó algo insólito y es que México se convirtió en el rey del boxeo, parceritos, en el peso. ¿Cuál era el peso? Liguero, ¿no? Pero se convirtió en campeón de boxeo el pitbull mexicano, parceritos, campeón mundial. Ese es un verdadero hombre. El video es el bocón más grande del boxeo moderno callado por un pitbull mexicano. Crónicas de Cruz versus Romero, parceritos. Así que vamos a ver este video. Más bocón que talentoso, pero su talento los llevó a conseguir un cinturón mundial. Ah, es que él ya lo tenía. Sí, él era el campeón, se lo quitó el pitbull. Pero usted sabía que en el boxeo va a ser más la satisfacción cuando el pitbull defienda el trofeo, cuando defienda el cinturón. O sea, cuando lo ganan es muy bacano, pero es más cuando los defienden. Claro, como Mike Tyson. Ahí es cuando lo toman más en... Uy, hay una serie en Star Plus, véasela. La de Mike Tyson. Uf, parcer, brutal esa serie, chino a lo bien. ¿Pero es con él o...? Sí, no, no, pues es actuada, pero uy, parcer, buenísima. Esta cara pelea, un chiquitico, un enano. Más duro que todo el mundo. Y es pendejo, o sea, pendeja. Es bruto. Ay, no mames. Ay, el Davis también le ganó a este, vé. Rolando Romero. Rolando Romero, como es conocido, el 13 de mayo del 2023 consiguió el cinturón mundial. Esto después de haberle ganado a Ismael Barroso. Parce, es que eso es lo máximo, ganarse usted el campeonato mundial. Que hablaba más de la cuenta. Eso es todo. La oportunidad de enfrentarse contra Ryan García y contra el Pitbull Cruz. Ante estos dos rivales, dijo lo siguiente. ¿Quién es una pelea más difícil? Con Cruz o Ryan García. ¿Quién aguanta más peñazo? Mira la diferencia entre los dos. Sé que yo no quiero pelear con Ryan, no. El problema es que yo cogí una pelea más difícil. El norteamericano, que se creía muy valiente, decidió enfrentar a Issaac Cruz. Esto, afuera del cuadriladero. Es que es una caballeta. Y también arreglada. Parece un americano. Es que es así como habla Pelé para callarle la boca. Uy, es que de enfrentarse contra el mexicano, le dijo de todo. A un peleador, a quien conocen como el Pitbull, por su adversidad y su forma de pelear, llamarlo Chihuahua, es realmente ofensivo. Uy, pero qué bacano, que ese man cogió esa vaina de que es un Pitbull, ¿cierto? Sí. O sea, no, una elegancia. Además de colgarse en su cuello, un Chihuahua con la cara de Issaac Cruz antes de la pelea. Y dijo que cuando le ganara, le iba a regalar ese collar. Primero, Rolly, ¿qué te mandaste a hacer en especial para la Chihuahua? No, es que si es muy guay, pero si es más grande que el Pitbull. Te lo regalo después de la pelea, si tú quieres. Te lo hace falta más a ti, para que me recuerde. Oiga, no, pero si es más grande. ¿Dónde dice que a Issaac Cruz es una bestia? Siempre un peleador muy educado con su rival. De hecho, lo que siempre dijo hasta el día del encuentro, fue que le daba las gracias a Rory Romero por la oportunidad. Yo te tengo más grande en boxeo, y tú sabes que en mí tú debes agradecer la oportunidad por esto. Y agradecido estoy, te voy a mostrar. Uy, subía el tono de sus declaraciones. Dijo en un momento, siempre estoy aquí para noquear y matar No estoy aquí solo para tocarte, quiero hacerte estallar, voy a noquearlo Además el Rolly Romero agregó en otra ocasión Este tipo no tiene ninguna posibilidad, lo noquearé en 30 segundos No tiene cuello y mira lo gordo que luce Mientras que Romero decía todas las sandeces posibles Isaac se concentraba a enfrentar la pelea Rolly se burló en innumerables ocasiones Hasta en algún momento trató de meter en el juego a Isaac Cruz Diciéndole cosas que yo sé que si pongo en este video YouTube la censurará, así que no quiero dañar el video Pero todos saben que este hombre se pasó hablando de Isaac Cruz Diciendo cosas que no se le deben decir a un rival A no ser de que estés un poco loquillo de la cabeza Porque siempre hay boxeo ahora, así Yo no entiendo, par Sin embargo el día de la pelea se acercaba Hay que buscar ese hombre Ese hombre está bueno, es bruto No tenía la comunidad latina de su lado Sino que la gran mayoría iban con el mexicano Pitbull Cruz Llegó ese 30 de marzo tan esperado por los dos Isaac estaba a punto de conseguir un cinturón mundial Pero tenía que demostrar que era capaz de noquear al Rolly Romero El cinturón de la WVA era un título apreciado Pues era un antiguo que tenía un día para el mexicano Ganar ese cinturón mundial En su primera pelea en lo super ligero Sería dar un golpe de autoridad sobre la mesa Así que su propósito era fijo Conseguir el cinturón mundial Y además de hacerle comer la basura Que había expulsado por la boca Rolando Romero El pitbull en el primer asalto Salió como lo que es Un guerrero mexicano Puesto de pocos segundos Para que pusiera tambalear No me amarre, no me amarre Abusó del clinch En varias ocasiones Al menos por 10 ocasiones El clinch fue el armo Para que Romero pudiese prolongar unos segundos Y recuperarse Por los golpes recibidos por Cruz Uy, eso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, barce! ¡Uy! La gana a los brazos, vea ¡Barce, cómo nos perdimos esa pelea! ¡No me la voy a perdonar nunca! ...tremendo maratón sobre el cuadrado ¡No, qué mierda! ¡Cómo nos perdemos eso! ¡No, no, no! ¡Está preparado para enfrentarse a un... ¡Barce, eso es único! ¡Chino, eso pasa una vez y ya! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Durante todo el encuentro Cruz logró acertar golpes contundentes Pero en el otro salto Agarró a Romero de una manera desviadada Uno Dos Tres Cuatro ¡Oh! ¡No, ya lo domino! ¡Vamos! ¡Uy, cómo se debe sentir de satisfactorio, parci! ¡Uy! No, ya no se estaba descendiendo Porque había hecho lo que tanto había soñado Conseguir un cinturón mundial en otra categoría ¡No, parci ya! Y creo que esa categoría es mayor que la de él Muchas gracias a todos por su apoyo A todos y cada uno de los que estuvieron al pendiente Y siempre apoyando ¡Ese man se ve que es re humilde, ¿cierto? ¡No, se man es re humilde! ¡Ese 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 man es re humilde! ¡Sí, que es una buena persona! ¡No, lo prometí! ¡Lo venimos a lograr! ¡No, no mal mire cómo habla! ¡Todos ustedes fueron testigos de que venimos a hacer que se comiera toda la basura Rolly Romero ¡Ja, ja, ja, ja! Pero eso es ganarse un montonón de plata, parci Isaac salió celebrando Y diciendo que pelearía con cualquiera Con cualquiera con el cual hicieron buen acuerdo Y estuviera listo para pelear Ahora sí la carrera él va a despegar, parci Y que hicimos que a un mexicano No, y la plata que va a ganar Ahora sí va a ganar plata Para que él dé una pelea Para que le quiten el título Tienen que pagarle Ahora los peleadores que somos peligrosos Hay un cinturón que nos respalda Y aquí está Isaac el Pibul Cruz Para un Germonta, para un David Hain y Tófimo López ¡Uy! ¡Un Germonta, David Hain y Tófimo López! ¡Otra vez! ¡Uy! ¿Qué tal que le gale la segunda? Rolando Romero En la entrevista post-pelea Le hicieron una pregunta Y delante de miles de personas Que estaban presentes Y quienes veían La transmisión en vivo Se dieron cuenta Que Cruz lo dejó agarrando señal ¿Qué fue mal durante esta pelea? ¡Estoy agarrando señal, carnal! Que le bajó a 3G ¡Uy! ¡Pásalo! ¡Rejo! ¡Re mal! Le reinició el Windows Roli, te entendemos Cruz, te dio una pandilla Y tan flaco que es Y yo que Como una persona así De esa contextura puede De un bocón callado Cierto, parce Bueno, mi raza ¡Qué video tan espectacular! Obviamente, estas historias Siempre le gustan mucho a la gente Del que habla mucho Del bocón, del grosero Y en el pelado que es humilde Que no es así Y le gana Yo creo que cuando ese man le ganó Yo creo que ese man Dormió como nunca Yo ya que me vi la historia De Mike Tyson, chino Yo creo que ese fue el único Con que nunca Solamente le pasó una vez Pero era porque Ya el man se tiró a las drogas O sea, el man ya O sea, nadie Nadie le podía ganar El man se tiró ya Al vicio A la rumba El man iba a pelear Chino Iba a pelear Ni entrenaba Imagínense Mike Tyson Llegó el momento Que ni entrenaba Y aún así ganaba Pero una vez Sí cogieron y lo cascaron feo Pero yo creo que ese es El único bocón Negro re gigante Yo creo que ese es El único bocón Que nunca lo pudieron callar Chino Y porque hasta Hasta Magregor No, Mike Tyson Era grosero, parce Pero era patán Ese man era re patán Sí, parce Así que comenten Si quieren que Veamos cuando vaya A defender el título Que peleé contra Contra Germonta Davis Que ya le ganó una vez Donde le gane el pitbull Y no Lo que pasa es que Creo que cuando ellos ya ganan Un campeonato mundial Ellos ya pelean Una o dos peleas en el año Ya Una o dos Y ganan muchas veces Ya no tienen que pelear así Que cada dos meses Cada mes No, ya solo una o dos Así que, parce Si te gustó el video Dale like Comenta, parce Estamos muy pendientes De los comentarios Y no siendo más Por el día de hoy Como siempre decimos Gracias Total Si no se suscriben Soy Machito No se los perdonaré A los machitos Se respetan